La cuenca minera turolense ha vuelto a salir a la calle de forma masiva para reivindicar el futuro de la térmica de Andorra y exigir planes de reindustrialización efectivos. Cerca de 3.000 vecinos de todo el Bajo Aragón histórico y representantes políticos de todos los partidos acudieron a la Plaza del Regallo ayer para apoyar la movilización. Vecinos, empresarios, trabajadores y alcaldes agrupados en la mesa por el futuro de la comarca denunciaron una vez más la crítica situación que atraviesa la minería del carbón. Pidieron planes de reactivación seria y sobre todo clamaron por la necesidad de que Endesa invierta en la central para alargar su vida útil. Sobre todo lo que queremos es el futuro, queremos la reindustrialización para esta comarca porque se está muriendo la comarca porque vemos como este gobierno no está haciendo absolutamente nada y pedimos que la central, las minas, sigan adelante pero que una vez por todas se impliquen en esta comarca y vengan y las empresas que tengan que venir y nos echen una mano porque esto ya sabéis cómo está, estamos quedando sin nada y si al final vamos al cierre pues Andorra se quedará, será aliaga o será escucha. Y es un paso más para decir a nuestros gobernantes, a los de aquí y a los de allá, que escuchen la voz de este pueblo, que escuchen y que vengan y que les digan a los empresarios, por ejemplo a los pequeños empresarios, a los autónomos que no pueden ofrecerles nada, que les digan a los jóvenes que se tienen que marchar del vuelo porque no pueden ofrecerles nada, que se nos oiga, que nos oigan y que lo que queremos es reindustrializar esta zona. En plena precampaña no faltaron los representantes políticos de todos los partidos que apoyaron la protesta, sí que se echó en falta a los dirigentes del gobierno de Aragón y de la Diputación Provincial de Teruel. ¡Gracias!